Asaltaron a un bus de la cooperativa Sucúa el último fin de semana, felizmente, sin víctimas que lamentar. El gerente de la cooperativa de transporte de pasajeros, abogado Iván Rojas, oficializó esta noticia. Sí, sabe que el día sábado 26 de diciembre, en la ruta Huaquillas Macas, antes de llegar a Machalap, pues se ha procedido a interceptar a nuestra unidad, la unidad número 12, con lo cual unos sujetos han ingresado y con armas de fuego, pues han tenido que amedrentar a los pasajeros y igual al chofer con su ayudante, entonces han procedido a llevarse las pertenencias que venían dentro de la unidad. Pero, ventajosamente no hubieron heridos, más bien la pronta actuación de la Policía Nacional hicieron que estos sujetos se vayan del lugar, se han ido llevando las pertenencias, pero más adelante han dejado votando en el suelo, entonces la policía pues ha recabado y ha entregado a los dueños de estas pertenencias. Más bien un llamado también a la Policía Nacional que siempre estén vigilantes de sectores, porque son sectores muy peligrosos y abandonados, entonces allí es cuando sujetos en estos tiempos que estamos viviendo, pues quieren hacer de la suya, a la cual no debería permitirse porque la seguridad del pasajero, de los clientes, pues es lo primero, entonces eso es lo que yo podría informarles sobre lo que ha sucedido el día 26 de diciembre. Para casos como estos es cuando resulta útil el botón de pánico y las cámaras de seguridad instalados en los buses por parte de la ANT reconoció. Nuestras unidades están con los kits de seguridad y dentro de eso también están con las cámaras que está vigilante la Agencia Nacional de Tránsito, entonces tenemos el botón de pánico dentro de las unidades a las cuales inmediatamente ellos activan y saben en qué lugar está sucediendo alguna situación. Entonces eso es lo importante, que nuestras unidades cuentan con todos los kits que la Agencia Nacional de Tránsito ha implementado para que se pueda dar ese pronto aviso a las autoridades competentes y se pueda realizar el respectivo seguimiento. Los delincuentes habrían ingresado al bus simulando ser pasajeros, comentó. Bueno, lo que tengo entendido es en la vía Guaquillas-Machala, me parece, por ahí en sectores. No sé exactamente, pero bueno, según los rumores que nos han hecho llegar, eso pasó el día sábado y ya estamos lunes, entonces en el trayecto del día ya nos informarán específicamente lo que sucedió y qué nomás se ha dado. Pero según versiones tenemos que no hay víctimas que lamentar, más bien el hecho se dio y enseguida llegó la policía para que no llegue a pasar más gravedad dentro de la unidad. Es imprescindible la presencia policial para prevenir esta clase de asaltos a Cotó. Lo que sería importante más bien que la Policía Nacional siempre esté resguardando, esté patrullando en las vías y como dije al inicio, es en estos tiempos de feriado, en los tiempos que la gente sale, entonces ellos también quieren salir a hacer sus cosas. Entonces es importante mejor en los sectores aledaños que la policía esté siempre vigilante para que puedan dar una mayor seguridad a los ciudadanos, al pasajero y en sí a todo transeúnte que existe dentro del país. El asunto no pasó de un incidente desagradable y valoró el hecho de estar con vida a todos. Más bien de parte de la cooperativa Sucúa, aprovechando esta oportunidad, más bien indicarles a toda la gente que estamos activados, estamos con todas las medidas de bioseguridad, trabajando en las rutas a Cuenca, a Guaquillas, a Zamora, a Morona, entonces estamos trabajando y espero y espero que la gente siga acudiendo a nuestras unidades, son modernas y vamos a realizar lo mejor para que toda nuestra clientela se sienta conforme. Y a su vez aprovechar también que en estos tiempos de Navidad, pues decirles que todos pasen una feliz Navidad y un venturoso año 2021 que es lo que queremos que cambie, que no vayamos con este 2020, que ha sido un año muy difícil, pero agradecer a Dios que estamos con vida y más bien hay que seguir para adelante, hay que pensar adelante y seguir trabajando por el bienestar de nuestras familias y del país entero. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.